Muy buenas noches, valiente pueblo nicaragüense. Gracias por estar conmigo esta noche para denunciar a la dictadura criminal, narcotraficante de Daniel Ortega y su familia asesina. Gracias por estar conmigo este día, martes 5 de octubre del 2021. La verdad es que le doy muchas gracias a todos los que comparten este programa, a todos los que le dan me gusta a este programa y sobre todo a todas aquellas personas que dejan su comentario, dejan su comentario, es muy importante. Desgraciadamente, eso es la verdad, desgraciadamente. Bueno, mañana continuamos porque la lista es muy, pero muy extensa. Vamos a, estos tipos, además de asesinar, además de secuestrar, además de desaparecer, la chayua asesina Murillo, la mujer más hedionda que existe en Nicaragua, esa mujer llega muerta. Esa mujer ya está muerta, esa mujer ya está casi muerta. Ya ni Fidel Moreno le hace caso. Fidel Moreno, fíjense, el eterno alcalde de Managua, millonario. O sea, que la alcaldía, el que es alcalde eterno de Managua, se hace millonario. Ya ni Fidel Moreno la quiere tocar. Amigo, yo me pregunto, ¿cuántos de esos paramilitares que participaron asesinando a un pueblo indefenso y desarmado ya están muertos? Porque la chayua asesina Murillo los mandó a asesinar. ¿Cuántos? Por lo menos, hay noticias de que un paramilitar que es, o era, porque ya fue, ya cayó en desgracia, el paramilitar que es magistrado sandinista, imagínense, un paramilitar magistrado sandinista, Gerardo Rodríguez, desobedeció las órdenes de la diosa, la diosa sandinista, la diosa satánica, Rosario Murillo, desobedeció, y aceptó el, la apelación del partido C por él. La chayua asesina mandó a los policías a su casa, robaron, catearon, sacaron, y al tipo le quitaron el pasaporte, mira, ahí está brindando el tipo, mira, ahí está brindando, porque él es un sandinista paramilitar, ahí está, de paramilitar. De día era magistrado y de noche era paramilitar. Entonces ahora el tipo está a casa por cáncer, porque desobedeció a la reina, a la diosa. Así van a terminar uno por uno todos los paramilitares que asesinaron a un pueblo, porque la chayua asesina los va a eliminar, porque no quiere testigo. Esta chayua asesina Murillo son unos ladrones descarados. En artículo 66, artículo 66 dice que el inexistente gran canal interoceánico, o sea, algo que no existe, continúa cobrando millones de dólares del presupuesto nacional de la república. O sea, le dan millones de dólares a una oficina para un gran canal que no existe. Del 2013 a la fecha se han otorgado 40 millones de Córdoba a la autoridad del gran canal y no existe nada. O sea, eso es un robo. ¿Quién se ha metido 40 millones de Córdoba? ¿Por qué esos 40 millones mejor no se le dan a los niños que están en las calles? ¿Por qué esos 40 millones no se le dan mejor a los campesinos? ¿Por qué esos 40 millones de Córdoba no se le dan mejor a los hospitales? Se los están robando. Se los están robando. Porque Daniel Ortega, sabe, la vez que cayó preso fue por ladrón. Porque el ladrón siempre va a ser ladrón. No importa si es presidente, si es lo que sea, es su mente, ya la tiene programada. Mamá, yo soy ladrón. Entonces, además del ladrón, cayó preso por asesinar a un sargento de la guardia que se llama Gonzalo Lacayo. En paz descanse, Dios lo tenga en su reino. Gonzalo Lacayo fue asesinado por Daniel Ortega en 1967. Pero miren, lo trataba bien la guardia, miren, bien, bien vestido, no se le ve golpeado, no lo llevan ni esposado, pues no lo llevan ni encadenado. Y el animal no trata así a nuestros presos políticos, más bien nos tortura. Y él no, él va tranquilo ahí, miren. O sea, que él cayó preso por ladrón y por asesino, por asesinar a Gonzalo Lacayo. Daniel Ortega es y será siempre un asesino, un ladrón. Y eso es lo que él le ha enseñado a la Camila Ortega, eso es lo que le ha enseñado a Juan Coca, a la Oriana Ortega y a Paio Ortega, a ser asesinos y ladrones. Por eso están todos, todos están sancionados por la comunidad internacional. Hay una foto donde el ejército narcotraficante asesino de campesinos, de Julio César Aviles, el ejército sandinista, dicen que murió un delincuente en un tiroteo y que capturó a tres delincuentes en un lugar que se llama Bolinqui, 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 cerca de la frontera con Honduras. O sea, que el ejército, este criminal narcotraficante, asesina a un campesino, secuestra a tres y dice que fue en un tiroteo que murió el campesino. No fue en un tiroteo, fue que lo asesinaron, lo asesinaron. Bueno, el ejército asesinó el día de hoy a un campesino y capturó a tres más porque iban para Honduras. Seguro que ahí iban por el río en una balsa, en una panga y el ejército disparó a matar. Seguro que el ejército quería agarrar puntería. Hay una buena noticia. El gordo, el cerdo de Roberto Rivas está grave, el hijueputa ese. Se está muriendo. Después de haber, es el culpable de cada, ese hijueputa gordo, miren, ese es el culpable de cada robo electoral, de cada fraude electoral. Y gracias a ese robo electoral, gracias a ese fraude electoral, muchos nicaragüenses han muerto, miles de nicaragüenses han muerto, miles están en el exilio, miles de mujeres han sido torturadas. Y por ese gordo, ahora en un hospital, todo lo que se robó, todo lo que Daniel Ortega le pagó por robarse las elecciones, de nada le sirve. Ahora se está muriendo el perro ese, está en un hospital y todos sus aviones, todas sus mansiones, todos sus carros, todo, no le sirve para nada, porque no puede respirar. Se está ahogando el hijueputa ese y se tiene que morir. Lástima que no va a morir en una cárcel. Todos los hijueputa sandinistas van a terminar así, ahogándose y el dinero ahí, los millones de dólares ahí a la orilla. Así terminan estos narcotraficantes. Vamos a ver una foto del ejército sandinista con armamento pesado entrando a Masaya. Armamento pesado. Ustedes me pueden decir a mí que el ejército, como dicen muchos opositores, inclusive opositores, que el ejército no participó en la masacre. Miren esas fotos, miren esas fotos, ese armamento. Esos no son paramilitares, son el ejército, mercenarios, también mercenarios cubanos. Así que no me vengan a decir a mí estos opositores y que han ido hasta Washington a decir que el ejército es bueno, que el ejército no participó, que el ejército sirve de contención. Ese maldito ejército permitió que asesinaran a nuestro pueblo indefenso y desarmado. Aún el pueblo llora, llora, el pueblo llora a cada uno de estos mártires que fueron asesinados. Miren ese armamento y todavía dicen, me acuerdo yo, que Francisco Aguirre Zacasa, en el programa de Café con Voz, con Luis Galeano, defendiendo al ejército, hermano, defendiendo al ejército. Lo bueno es que Luis Galeano lo paró y le dijo, un momento, Luis. A mí no me diga que el ejército no participó. Me gustó esa acción de Luis Galeano, lo felicito. Porque ningún imbécil puede llegar a su programa a defender a un ejército asesino. Jamás se le puede permitir, como a este programa, aquí no puede venir tampoco nunca más alguien a defender al ejército. Bueno, aquí nadie ha venido, pero no vendrán nunca. Ese es el armamento que usaron, miren. Ese es un armamento pesado, pesado. RPG-7, PKM, fusil de fracotiradores y todavía imbéciles dicen que el ejército no participó. Todavía el pueblo llora, llora cada asesinado. Vamos a ver qué dice nuestro valiente obispo Silvio Vález.